A ver, desgraciado, ven acá, ven acá, desgraciado. Ahorita te saco la mante, carajo. Ven acá, pendejo. Muy a su estilo, Laura Bozzo se volvió a viralizar en redes sociales, debido a que fue una de los cientos de personas afectadas por los bloqueos en la Autopista del Sol, en Chilpancingo Guerrero, el lunes 10 de julio. Al verse imposibilitada para continuar su camino, la presentadora de televisión decidió bajar de su automóvil y platicar con las personas que mantenían varados a los conductores, quienes exigían justicia por el caso de un dirigente transportista que habría sido detenido por elementos de la policía estatal. El bloqueo generó un caos vial que provocó una fila kilométrica. En un video que circula en redes, se ve a Bozzo cuando se acerca a los lugareños para platicar con ellos. La presentadora escuchó algunas de sus peticiones de los manifestantes, quienes hasta le bromearon con su conocida frase y gritaron, que pase la desgraciada pero no hay paso, a lo que ella respondió de la misma forma. Gracias. 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 Gracias.